... Nacional, vos te has ganado el cariño de tu hinchada por la forma de jugarte con coraje y con tesón y tus hinchas solo esperan que esta vuelta será tuya y que llegues triunfalmente a la meta de campeón no hay domingo que no dejen de alentarte con sus gritos cuando te jugas entero los dos puntos de rigor pero si la mala suerte quiere que salgas vencido se conforman porque saben que has perdido con honor Nacional es el grito de tu hinchada son las voces de la barra que te alientan sin cesar Nacional tu casaca color verde como es verde la esperanza de que llegues a triunfar Nacional Has conquistado de tu hinchada lo mejor y es el grito emocionado Nacional Nacional Custodiando los tres palos agrandado está Navarro con una línea de cuatro que defiende con ardor Oscar Calix y Moncada con Campas y con Osorio tiene en medio a Belititos que hacen hablar al balón edificando paredes Van Fernández y Tamayo junto con Santa y Hurtado para llegar hasta el gol y de la mano de Kurti vienen todos los domingos para que la fiel hinchada ganíe al nuevo campeón Nacional es el grito de tu hinchada son las voces de la barra que te alientan sin cesar Nacional tu casaca color verde como es verde la esperanza de que llegues a triunfar Nacional Has conquistado de tu hinchada lo mejor y es el grito emocionado Nacional 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 y es el grito de tu hinchada lo mejor y es el grito de tu hinchada lo mejor Gracias por ver el video.